Los auténticos, auténticos del volclor El tercer concierto, en vivo y en directo Para Will Music, cuñada ¡Vamos! Para tu corazón Y lo vamos a cantar los toros Dice Sigo llorando porque te has ido ¿Por qué? ¿Por qué? Al abrazo de otro escarín ¿Cierto? ¿Cierto? Hasta el quiseado mi amor sincero ¿A ver, a ver? Porque te juro que estás querida ¡Eso! ¡Eso! Sigo llorando porque te has ido ¡Ah, cha, chao! Al abrazo de otro escarín ¿Cómo lo andamos? Hasta el quiseado mi amor sincero ¿Cómo lo canta? Para que te juro que estás querida ¡Eterdad! 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 ¡Digo! Abandonaste al amor que tanto te amaba ¡Te falleces, eternad! ¡Ay, aguarde mi corazón se unido! ¡Perdón! ¡Perdón! ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres? ¡Mamalí! ¡Ay, amorcito, cómo te estudiar! ¿Cómo canta la chica? ¿Cómo canta? ¡Ay, amorcito, cómo te quiero! Las judiaqueñas por aquí ¡Una casita que muestra en mí! ¡Mamalí! ¡Ay, siempre llora por su abandono! ¡Alto aquí yo! ¡Ay, amorcito, cómo te extraño! ¡Cómo te quiero! ¡Ay, amorcito, cómo te quiero! ¡Te amo! Las casitas que muestra en mí ¡Qué lindo! ¡Ay, siempre llora por su abandono! ¡Eso! ¡Ay, amorcito, dónde estarás? ¡Ay, amorcito, dónde andarás? Solo te pido que regreses ¡Nos la casita que engañó! ¡Eso! ¡Ay, amorcito, dónde estarás! ¡Ay, amorcito, dónde andarás! Solo te pido que regreses ¡Nos la presidenciales! ¡SALUD! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Para ti, mamita! ¡Pastora, tawana! ¿Y dónde está la cervecita? ¡Arriba los brazos! ¡Ariba los brazos! ¡Para todos los enamorados! ¡Qué triste es separarme de ti, amor mío! ¡Por favor! ¡Ay, vida! ¡Cuando uno quiere, cuando uno se enamora! ¡Y al rato te dice que ella no te quiere! ¡Qué dolor, qué dolor! ¡Ahora lo vamos a cantarnos bien fuerte! ¡Todos! Roger Machaca ¡Salud, salud! ¡Gracias, Salidas Gutiérrez! ¡Juliada Cantaliz Magali! ¡A entregarme mi vitalidad! ¡Pero todos, 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 todos! ¡A los filas de un cuchillo! ¡Eso! ¡A entregarme mi vitalidad! ¡Cantando, cantando, cantando! ¡A los filas de un cuchillo! ¡Pero por qué, Liz, por qué! ¡A ver si de esa manera se acabara mi existencia! ¡A ver si de esa manera se acabara mi existencia! ¡Por qué sufres, Liz Magali! ¡Malo! ¡Mintidoso! ¡Personeros! ¡Perveres, amor! ¡Saca, Walteros, Boquerietos! ¡Así son ellos! ¡Pero empresario, Transfórdes! ¡Jesús de Nazareno! ¡Señor Persi! ¡Y la señora Nancy! ¡Jura! ¡Qué buena volada, David! ¡Ven busca de otra mujer! ¡No dudo que has encontrado a quien te parte! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué buena volada, David! ¡Ven busca de otra mujer! ¡No dudo que has encontrado a quien te parte! ¡Se baila, se goza, se baila, se goza, se baila, se goza! ¡Uñita más, uñita más, uñita más, uñita más, uñita más! ¡Qué chévere, qué chévere, qué chévere! ¡Vengan los aplausos, señoras y señores! ¡Esto es! ¡Muchas gracias! ¡Viva y en directo! ¡Gracias, mamita! ¡Uh! ¡Salud, salud!